Volverás a mí De una manera natural Es verdad que aunque quiera ocultarlo Para mí será todo normal Volverás a mí Y no por la casualidad Porque juntos nos multiplicamos Por demasiada intensidad Volverás porque aquí Te encuentras mejor Multiplícame baby que valgo por dos Volverás porque sí Volverás porque no Volverás porque te llevo siempre Entre pecho y corazón Estaré tranquila y esperándote Y vendrás como yo quiera Donde y cuando ves Estaré relajada y esperándote Volverás y no podrás evitarlo Volverás a mí Y eso lo puedo asegurar No hay razón de que pueda alarmarme Será por espontaneidad Volverás a mí Volverás a mí Regresas como un bumerán Porque al fin y eso bien Tú lo sabes Mi amor es de verdad Verdad Volverás porque aquí Te encuentras mejor Multiplícame baby que valgo por dos Volverás porque sí Volverás porque no Volverás porque te llevo siempre Entre pecho y corazón Estaré tranquila y esperándote Y vendrás como yo quiera Donde y cuando ves Estaré relajada y esperándote Volverás y no podrás evitarlo Lo sé Volverás porque aquí Te encuentras mejor Multiplícame baby que valgo por dos Volverás porque sí Volverás porque no Volverás porque te llevo siempre Entre pecho y corazón Estaré tranquila y esperándote Y vendrás como yo quiera Donde y cuando ves Estaré relajada y esperándote Volverás y no podrás evitarlo Lo sé Y estaré tranquila y esperándote Y vendrás como yo quiera Donde y cuando ves ¿Qué? 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 Gracias.